Música Principalidad de Miraflores, queremos darle la más cordial bienvenida a esta ceremonia para la presentación del libro Miraflores Tendiendo puentes, uniendo historias Cuando uno tiene los añitos que uno va teniendo y se pone a pensar en el Miraflores que ha vivido ha habido prácticamente en la memoria desde hace 50 años un puente, que es el puente que está ahí atrás el puente Villena, un puente que unía estos dos espacios cubría esta garganta que era la bajada de Balta y aliviaba el paso, lo hacía simple y la manera simple de este puente no nos habíamos dado cuenta hasta dónde nos solucionaba la vida Buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme aquí a poder estar aquí parada hablándoles y bueno, les quería compartir sobre mi dibujo cuando plasmé mi dibujo me sentí como que muy honrada al poder estar retratando una obra tan importante de Miraflores y bueno, cuando me llamaron como ganadora me sentí muy emocionada y me acuerdo que cuando me invitaron bueno, me sentí muy feliz y bueno, siempre estoy agradecida por darme esta oportunidad y aparte también estoy muy orgullosa de poder vivir en ese distrito tan bonito que es Miraflores bueno, muchas gracias es cierto que he tenido la oportunidad de de ver el segundo puente el puente me hizo, ¿no? pero cuando se inició el primero aún yo vivía muy lejos de acá de Lima en Piura en mi tierra natal en Talara y cuando tenía la oportunidad de venir a Lima recuerdo que nos dábamos una buena vuelta para poder ir de un lado al otro hasta que ese puente en los años venideros cuando fui creciendo se hizo una realidad y la verdad que estupendo por ello y empezaré diciendo de que siempre el tender puentes ha sido y será la mejor forma de acercar a las personas con sus familias con los amigos con su localidad y con la sociedad la comunicación ha sido y será el vehículo para podernos entender y buscar un respeto mutuo entre nosotros el ADN de nuestra ciudad o de nuestras ciudades como se menciona en este bello ejemplar es la fuente de identidad en la que podemos siempre encontrar sus raíces su tradición su legado histórico pero sobre todo el reflejo de su gente y sus costumbres que en este lindo distrito de Miraflores como bello balneario y barrio residencial podemos disfrutar teniendo como horizonte el grandioso mar de Grau yo creo que como parte o partícipe de esta comunidad miraflorina nos tenemos que sentir realmente orgullosos de tener un distrito no solo turístico sino también donde se encuentra una buena gastronomía pero donde se encuentra también una franja verde hermosa que a lo largo de los alcaldes que precedieron y ahora tú con esta excelente gestión que haces porque lo haces con gran pasión con gran amistad y sobre todo con gran desprendimiento has podido lograr concluir un sueño de que muchos de los que estuvimos o los que estamos ahora en el malecón hemos pasado algunas penurias con este caótico tráfico y que de alguna manera se ha solucionado de una extraordinariamente bien pero quería decirles que hoy es uno de esos días en los que la comunidad miraflorina siente un gran júbilo pero sobre todo una gran satisfacción por todo lo que hemos avanzado en el transcurso de estos últimos seis años por cada meta alcanzada por cada hito cumplido y es que desde el inicio de nuestra gestión allá en el año 2011 asumimos con determinación un gran compromiso con cada ciudadano miraflorino compromiso real en el que empezamos a soñar y sobre todo con el que comenzamos con ese pálpito fuerte en nuestros corazones nuestras jornadas diarias para hacer posible este gran sueño que he mencionado convertir a miraflores en el lugar que todas las personas lleven en el corazón hoy nos sentimos tan felices como aquel 22 de marzo del año pasado en que nos reunimos en una ceremonia muy especial aquí muy cerca donde está el puente una mañana soleada una mañana muy bonita y que nos reunimos para entregar lo que hemos denominado la obra más importante de los últimos 50 años de la historia vial de miraflores el puente al que coloquialmente le hemos puesto el puente mellizo del Viena Rey son más de 4.000 metros cúbicos de concreto tecnología constructiva de punta como también ya se ha mencionado y una propuesta integral de circulación vial y peatonal armado sobre un puente paralelo hecho en el año 1966 a estas alturas permítanme incidir en un capítulo importante como es aquel que se refiere a la evolución del puente de Viena a partir de la construcción de su mellizo en el que compartimos cómo se construyó y cómo se consiguió este proyecto y todo lo que implicó el proceso constructivo que fue un proceso sumamente moderno con carros de avance con volados sucesivos y que se encontraron en el centro mismo del puente esta pues es una gran obra de todos y de cada uno de los miraflorinos en el libro también se incluye una serie de dibujos elaborados por niños y niñas entre los 5 y los 12 años de edad ellos plasmaron desde su particular mirada e imaginación una visión quizá más humana y cercana y que nos habla de su relación con la obra con el puente Francesco Tonucci que es un pensador y una persona que siempre ha trabajado cerca de los niños dice que una ciudad que es buena para los niños es una ciudad buena para nosotros los adultos la publicación que hoy presentamos también narra cómo el puente de Viena ha registrado inolvidables historias que se han plasmado en el papel en los discos y hasta en las pantallas del cine reflejando su impacto en artistas escritores y músicos no puedo terminar esta intervención con todos ustedes amigos y personas a quienes aprecio sin expresar mi profundo reconocimiento y gratitud a todas las personas que compartieron sus testimonios experiencias y anécdotas para elaborar este libro que ha buscado plasmar uno de los de las historias de los espacios más importantes de nuestro distrito el puente mellizo del Villena Rey una muestra más de que aquí en Miraflores tendemos puentes pero también unimos historias muchas gracias gracias